Santa Catalina de Suecia es recordada hoy 24 de marzo. Santa Catalina de Suecia o de Bastena nació alrededor del año 1331, fue la cuarta de ocho hermanos y la educaron como era frecuente en la época al calor del monasterio. Brígida su madre ha tenido la revelación de fundar la orden del Santísimo Salvador que tenga como fin alabar al Señor y a la Santísima Virgen María según la liturgia de la iglesia, reparar por las ofensas que recibe de los hombres, propagar la oración contemplativa, preferentemente de la pasión para la salvación de las almas. Madre e hija se encuentran juntas en Roma. Cuando Catalina tiene planes de regresar a su casa junto a su esposo, Brígida comunica a su hija otra revelación sobrenatural de Dios. Ha muerto su hierro, esto va a determinar el rumbo de la vida de Catalina desde entonces. Ante el lógico dolor y la depresión anímica que sufre, es sacada de la situación por la Santísima Virgen. En el año 1373 ha regresado, muere en Roma Brígida y Catalina da sepultura provisional en la ciudad eterna al cadáver de su madre en la iglesia de San Lorenzo. El traslado del cuerpo en cortejo fúnebre hacia Suecia es una continua actividad misionera por donde pasa. Catalina habla de la misericordia de Dios que espera siempre la conversión de los pecadores. Va contando las revelaciones y predicciones que Dios hizo a su Santa Madre. Un segundo viaje a Roma durará 5 años. Tendrá como meta la puesta en marcha del proceso de canonización de la futura Santa Brígida y la aprobación de la Orden del Santísimo Salvador. A su regreso a Bastena muere el 24 de marzo de 1381. Fue canonizada con culto confirmado por el Papa Inocencio VIII en el año 1784. Amén. 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 Amén.